Música Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal a una nueva exploración urbana Llegamos a una, vamos a ver si podemos entrar también, esto es por la zona urbana, hay que ver si se puede entrar o no Llegamos a la casa del fundador de la localidad de Ruedas Golpeamos, no veo que salga nadie, no hay nadie, estamos esperando a ver si llega a venir alguien para pedir permiso para entrar y si no veremos que hacemos La hago corta, no quiero hacer tan larga la presentación porque lo que interesa es que vean lo que hay adentro Vamos a ir contando la historia, si podemos entrar, que es lo que vemos aquí en la casa, en el castillo del fundador de la localidad de Ruedas, provincia de Santa Fe Bienvenidos al video Música 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 Arriesgosa porque nos metimos así de castellano Golpeamos, no salió nunca nadie Pero bueno, entramos y queríamos ver Cómo era la casa del fundador de Rueda Una explosión urbana, nuevamente Linda, como a nosotros nos gusta Y bueno, hermosa mansión Pero bueno, ya venida muy abajo Lamentablemente muy descuidada Una lástima que algo así Del fundador de la localidad Esté totalmente casi destruida por completo Nunca le han puesto lo que tenían que ponerle La voluntad para, por lo menos, mantenerla No pasó y quedó casi así Ya pronto, calculo que no va a quedar nada de esto Se van cayendo los pisos de arriba Y bueno, ya es bastante peligroso Inclusive entrar Espero que les haya gustado el video Nos estamos viendo en una próxima exploración urbana O un nuevo viaje o lo que sea Aquí en el canal de Siempre Gasoleros